Música Empezó su carrera profesional como actor y como guionista de televisión y fíjense que ha acabado siendo uno de los dramaturgos y directores de teatro más solicitados. Juan Carlos Rubio, bienvenido a que lo sepas. Buenas noches, encantado estar con vosotros. Yo encantadísimo. No hay más. Llámame poético, llámame romántico, que esta tarde yo de camino al teatro estaba pensando, viendo la entrevista y digo, qué bonito es llegar a ser uno de los mejores en tu profesión. Qué bonito es seguir aquí después de 30 años, que eso es bonito y es un regalo. Lo de ser mejor o peor es una calificación muy personal. Que te lo hago yo, porque puedo. Lo haces tú y yo te lo agradezco, pero yo creo que el mejor premio, lo mejor, siempre es continuar en la profesión y sentir que la gente con la que trabajas quiere repetir contigo que el público conecta con lo que haces. Pero te agradezco mucho los cumplidos. Porque empiezas en teatro escribiendo una obra en el año 97. Esta noche no es para nadie. Con Esperanza Roy, dirigida por Joaquín Vida. ¿Cómo recuerdas esa época? Ya son 20 años atrás. Yo estaba trabajando como actor en teatro con Joaquín Vida, que me dirigió en las trampas del azar de Güero Vallejo, el último espectáculo que había escrito Güero Vallejo. Y como yo estaba ya en televisión trabajando en series como Farmacia de Guardia, Peppa y Pepe, un montón de trabajo, me apetecía pasar a trabajar en teatro. Probar con la dramaturgia teatral. Y tuve la inmensa suerte de que Joaquín Vida se ofrecía a dirigir ese texto y al poco tiempo conocí a Esperanza Roy, le ofrecí la obra, que la había escrito para ella en realidad, y lo aceptó y ahí comenzó mi carrera como dramaturgia. Y luego das el salto a director con la obra Humo, con Juan Luis Galeardo, que te cogió, escuchado, te cogió y te dijo... Fue un empujón. A dirigir. Más que un salto, fue un empujón. En realidad el texto no lo iba a dirigir yo, lo iba a dirigir Tansin Tausen, es una directora maravillosa. Pero al final, por un problema de fechas, era el año 2005 y yo nunca había dirigido nada de teatro. Tansin no podía y Galeardo, que era un hombre arrollador y aparte un gran amigo mío, un gran actor, me dijo, bueno, ya que el texto es tuyo, ¿por qué no lo diriges tú? Y yo creo que tú le puedes dar un enfoque interesante. Me apoyó y fíjate, desde entonces lo que he dirigido, me ha picado el veneno de la dirección. Cantidad y cantidad. Les voy a poner en situación. Juan Carlos, has dirigido y has escrito obras de teatro que se han representado en España, pero también en muchísimos países del mundo. Por ejemplo, Cuba o Grecia o Australia. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿En el mundo teatral existen las tendencias de moda? En otras palabras, ¿Juan Carlos Rubio es un dramaturgo de moda? Oscar Wilde siempre decía, no me gusta estar a la moda porque te quedas anticuado demasiado pronto. El problema de las modas es que hay una subida muy vertiginosa y quizás luego hay un descenso igual de vertiginoso. Bueno, hay gente que llega y se queda para siempre. Yo más que una moda, yo creo que llevo ya desde que estrené, esta noche no estoy para nadie. Han pasado 21 años. Y lo que te decía antes, mi suerte ha sido consolidar una carrera, ir estrenando. Después de esta noche vino el estreno de 10 con Juan Luis Galiardo, que seguí para él. Después vino Humo y ya comencé a enlazar un trabajo y otro. O sea que yo, más que una moda, estoy ahí siempre como en un lugar trabajando y eso es lo que me... ¿Y cómo vives cuando una obra se estrena en otro país? ¿Cómo se vive eso? Es que es un sueño. Ten en cuenta que una historia que no existía... Ya es un sueño que se estrena en tu propio país. Bueno, un milagro. Muchas veces hasta un milagro porque es difícil y entran en muchos factores. Un productor, un equipo que... Desde luego una historia que estaba en tu cabeza, que no existía. Tú un día estás en tu casa y piensas, bueno, quizá alguna historia sobre un chaval que encuentra en las cartas de amor de su padre. Y de ahí nace el germen de las heridas del viento. Y eso fue hace 20 años. Después de eso ves que se estrena en 21 países en todo el mundo. Que se hace también en España, que es donde la dirigí yo. Que incluso hicimos la versión cinematográfica con Kitimán, Berdian y Muriel. Pero cada vez que otra persona coge ese texto y le quiere dar vida, para mí es un regalo inmenso que me hace. Y me encanta ir además, me gusta mucho viajar a estos países para ver ese punto de vista particular que cada creador le ha dado. Es un milagro, es un regalazo que me hace. Vamos a hablar de obras, de producciones. Porque has dicho Kitimán Berd, si está sensible, Kitimán Berd está sublime. Por ejemplo, Páncreas o Las heridas del viento. ¿Cómo un creador, un autor teatral, llega a escoger una historia? ¿En qué te basas? ¿En qué te inspiras? Depende. A ver, yo como creador a veces trabajo por inspiración propia y a veces por encargo, que también es muy inspirador. A mí me gusta mucho que alguien, como con Galiardo, Galiardo quería textos originales y yo en torno a su figura escribí 10. Era muy biográfica, recogía muchos elementos de su vida. Aquello fue un semi-encargo, pero evidentemente una vez que lo acometes ya lo conviertes en propio. La inspiración, yo siempre digo que está en muchos lugares. Está en tu propia vida, está en la vida de los demás. Y los autores lo que somos es esponjas que vamos por todos lados como vampirizando emociones, sensaciones. Una obra como 100 metros cuadrados surgió de un anuncio que leí en un periódico, que vendían un piso con la inquilina adentro. Otra obra como Arizona también surgió una noticia de que había ciudadanos americanos vigilando la frontera. Y de ahí surge Arizona. Otras obras como Humo vinieron de mi imaginación o Sensible es una adaptación de una novela epistolar. Hay muchas fuentes diferentes para llegar a un mismo fin que es comunicar. Los títulos que te he nombrado, Sensible, Páncreas y las heridas del viento, son títulos muy profundos. Entiendo que es muy difícil también llegar a esa bucear para llegar a sacar el sentimiento al propio actor. ¿Cómo se trabaja con un actor o una actriz para lograr sacar esos sentimientos a esa escena? Yo no tengo mucho mérito porque yo trabajo con actores tan buenos, tiene mucho menos mérito. Si observo el listado de actores a los que yo he dirigido, por supuesto Kitty Mander, Pepe Sacristán, Fernando Cayo, Nuria González, Aurora Sánchez, bueno me quedaría ahora Pepón Nieto, Ana Fernández, yo qué sé, es que es un listado tan impresionante de actores, Mago y Mira, José Pedro Carrion, Juan Luis Galeardo, es que es un listado tan inmenso de actores con tanto talento que dirigirles más es bastante difícil. Es muy difícil, son intérpretes súper dotados y eso te da mucho campo de trabajo, les puedes pedir muchísimo registro y ellos lo van a hacer. Con lo cual yo trabajo como director con mis miembros de actor, como yo estudié interpretación, intento colocarme en el centro de la historia, que para mí siempre es el personaje y desde ahí construir la dirección. No voy de lo exterior hasta el centro, sino del centro del conflicto del personaje hacia afuera. Y hacia afuera quiero decir, una vez que ya comprendo eso, empiezo a elegir con el escenógrafo, la escenografía, la iluminación, todo lo demás. Pero para mí lo más importante es el actor, quizá por esa conexión que siento especial con los actores, puedo yo haber sido actor. Hablemos de dirección, porque yo como mi humilde opinión de espectador, considero que empatizar es una de las características más importantes para lograr proyectar ese trabajo artístico en escena. Tú como director, te quiero hacer la pregunta, ¿es necesario para ser director un buen director ser sensible? ¿Llegar a empatizar con el actor? ¿O es una cosa mía...? A mí es que me parece que para ser un buen ser humano hay que empatizarlo, que es un problema general. Empatizamos poco con los conflictos de los demás, nada más que hay que ver el telediario cada día. Somos seres poco empáticos y bastante egoístas, me incluyo, no lo hago como una crítica general, sino autocrítica. Con lo cual sí que es fundamental empatizar en la vida y especialmente en el escenario con los actores, con la historia y con el público. A mí se me importa mucho el público. Yo intento contar mis propias fantasías, traumas, dolores, alegrías, volcarlas en un escenario, pero me importa mucho que el público lo reciba. Quizá no todo el público, que es verdad que hay gente que es imposible contentar a todo el mundo, pero si realmente yo siento que algo que he escrito, he dirigido, no ha llegado en una proporción suficiente a todo el público al que me ha destinado, quizá es que yo haya algo que no he hecho bien. Creo que esa empatía es fundamental. Yo me considero un comunicador y creo que es fundamental contar con esa pieza para construir lo que son los actores y todo el equipo y desde luego el público. Estoy leyendo varias entrevistas que has concedido a distintos medios, Juan Carlos, y hay una definición, te autodefines de una manera maravillosa. Dices que eres un cuentista, pero en el lado bonito de la palabra, que me parece algo maravilloso. Yo quiero añadir un todoterreno o un multidisciplinar, me explico, porque has escrito, has dirigido y has actuado en teatro y lo sigues haciendo, sigues escribiendo y dirigiendo. ¿Consideras que un director multidisciplinar es bueno a la hora de sacar ese producto artístico o puede llegar en puntos a ser contraproducente? Hace 20 años la figura del autor-director estaba un poco mal vista en España. De hecho, a mí me llegaron a comentar varias veces, no, es que cuatro ojos ven más que dos. Y yo decía, ¿por qué tiene que haber cuatro ojos? A un pintor no le pides cuatro ojos, le pides dos, a un escultor, a un compositor. Yo creo que está muy bien cuando hay textos que yo he escrito que dirige otra persona, o yo dirijo textos ajenos, o hay actores que también dirigen o escriben, o hay escenógrafos que también dirigen. Yo creo que todo tiene mucho que ver, en el fondo estamos todos trabajando en un sector con lazos muy profundos. Yo es que no sé hacer nada más en mi vida, no sé si ni freír un huevo, quiero decir, ni soy astronauta, ni sé nada de fontanería, si que hay gente que me rodea, yo tengo un hermano que sabe hacer de todo, ese sí que es un mérito. Le mandamos un saludo desde aquí. Por favor, José Antonio, yo quiero ser como tú. Porque él sabe hacer muchas cosas diferentes, yo en realidad lo poquito que sé hacer, todo tiene que ver con lo mismo, con contar historias, con esa comunicación con el público. De todas maneras, me rodeo siempre de un equipo deslumbrante. Yo, aparte de lo que comentábamos, de la calidad de los actores y actrices, es fundamental contar con escenógrafos, iluminadores, diseñadores de vestuario, espacios sonoros, técnicos y, por supuesto, productores, que son los que al final consiguen toda esa cohesión y darle forma a todo lo que hacemos. O sea, que un buen equipo es lo fundamental para... Yo hago muchas cositas, sí que me dan la visión de conjunto y eso está bien, ¿no? Porque empatizas una vez más, ¿no? Y sabes que cada uno tiene un lugar y su preocupación y su dificultad para ejercerlo, ¿no? Hay que dejar de mirarse el ombligo y mirar más el ombligo de los demás. He estado viendo obras tuyas, como por ejemplo la monja alférez, o por ejemplo Arizona, que la citabas antes, o el príncipe de Maquiavelo. ¿No? Me han llamado la atención los títulos. ¿Esconden...? ¿Esas obras tienen alguna huella en tu vida? ¿Esconden algo? ¿Alguna lección de vida o algo? Todo lo que haces ya sea como dirección. La monja alférez es un texto de Domingo Miras, que me ofrecieron dirigir para el Centro de Máticos Nacional y, por supuesto, que me interesó muchísimo la historia de Catalina de Arauso, una monja que en el siglo XVII se viste de hombre y se lanza... porque en aquel momento la mujer no existía como ser, ¿no? Siempre estaba súper editada. Entonces me interesó muchísimo esa historia para contarla como director, aunque el texto original fuera de Domingo Miras. Yo creo que sí que hay que involucrarse 100%. Sí que me interesó la sensible, por ejemplo, que esa novela epistolar de Constant de Salm hablaba de la locura en la que podemos entrar cuando el amor no es algo sano, sino algo que nos envenena. Cuando entramos en el mundo de los celos, de la posesión, y como yo soy una persona celosa y posesiva, no puedo decir, ¿no? Estamos de noche, se puede confesar, hay que confesar, estamos entre amigos. Yo creo que sí que me interesó de ahí que siempre lo que me conecta al final a un texto para escribirlo, para dirigirlo, tiene que ver conmigo mismo, ¿no? Con fantasmas o con sueños que hacen que yo crea que mi punto de vista puede ser interesante en esa historia. Oye, ahora hablemos de actores. Y actrices, porque es que has trabajado con los actores top de España. Por ejemplo, José Sacristán. ¿Cómo es José Sacristán en las distancias cortas? Pues es Pepe, es que es un hombre maravilloso. ¿Puede ser el titular de esta entrevista? Es Pepe. José Sacristán es Pepe. Es Pepe, sí, es un ser humano deslumbrante. ¿Cómo es trabajar con él? Yo estaba acojonado. Se puede decir acojonado porque es horario nocturno. Estaba acojonado porque, claro, es una leyenda Pepe Sacristán en todo el mundo. Y quedé con él antes de empezar los ensayos de Múñeca de Porcelana. Y le dije, Pepe, ¿cómo te puedo dirigir? ¿Cómo quieres que te dirija? Y me dijo, como cualquier actor, idiota. Porque, claro, ¿qué me va a decir? Pues yo soy un actor y eso fue lo que me demostró día a día en los ensayos. Jolín, con José. Yo le voy a llamar José porque no tengo esa confianza. Pues, bueno, ya vemos, es que es don José Sacristán en realidad. Ese es su lugar. Y fue una experiencia con él y con Javier Godino, fantástica Múñeca de Porcelana. La Múñeca de Porcelana. Fue un actor que llegó el primer día con el texto aprendido de memoria, absolutamente abierto a cualquier modificación que quisieras hacer de cualquier cosa, abierto a sugerencias, pero escuchando todo lo que tienes que decir. O sea, un modelo de actor, aparte que es un actor hiperdotado. Esa voz, ese cuerpo, adoración por Pepe Sacristán. Vamos a hacer ahora un salto en el tiempo, al año 2006. ¿No podemos ir para adelante? Vamos a ir atrás, ahora. Venga. Escribes un libro, publicas un libro, ¿dónde están los sueños? Ahora viene aquí la pregunta periodística. ¿Dónde están los sueños? Pues los sueños, por suerte, están en mi vida. Mi carrera me ha traído, y mi vida personal, todos los sueños, mucho más de lo que yo soñé cuando tenía, no en el 2006, escribí ese texto para infantil, sino cuando era un niño de 10 años y soñaba con lo que podía ser mi futuro. Como en el teatro, en la televisión, en el cine, y como ser humano, la verdad es que lo he conseguido. Entonces, seguir como estoy, mi sueño. Pues fíjate, vamos a jugar al tiempo otra vez, y nos vamos al año 2014 ahora, Juan Carlos. Eso es para atrás también. Sigue siendo para atrás, cinco años. Escribiste tu día de suerte. Sí. Siempre hay momentos y hay días grandes en la vida, y momentos y días malos. Tu último día de suerte. Hoy. Voy a ser malo. Hoy, aquí, y que lo sepas. Esta noche, en que lo sepas, es mi última noche de suerte. Estaba aquí con vosotros. Pero ahora se acaba el día, justo. Tú me quieres pillar, ¿no? Es decir, yo que intento hacerle un pareado aquí al programa. Yo creo que cada día puede ser un gran día. Creo que esa canción de hoy puede ser un gran día de Serrat, yo he dicho en mi WhatsApp, tengo puesto, hoy puede ser un gran día, porque considero que cada día debe ser el mejor y más importante día que puedes vivir. Pues hasta aquí la entrevista, ya no me deja más tiempo, Juan Carlos. Qué lástima, ¿puedo saludar? A todos tus hermanos. A mis hermanos, oye, que no se enfade ninguno, somos seis. Pues he listado como el de la compra. Pero Maricarme, José Antonio, Manolo, Asunción, Miguel Ángel y yo. A todos, os quiero. Y a los espectadores de este programa que menuda suerte que tenéis aquí con este equipazo. Que ha sido un placer tenerte en la entrevista, Juan Carlos. Y nunca me hubiese imaginado despedir la entrevista así, pero tengo que decirles, Juan Carlos Rubio, un grande, dentro y fuera de los escenarios, y que mucha mierda. Pues mucha gracia, me la quedo toda. Y a todos vosotros y vosotras tenéis que ir al teatro, tenéis que ir al cine, tenéis que ir a exposiciones, tenéis que vivir la vida, porque si no lo hacéis os vais a arrepentir que lo sepas.